¡Suscríbete! Bienvenido a nuestro canal. Populoso, histórico y querido Barrio Norte de Concepción. Sí, Mario Alejandro Sangüez, un gran periodista. Un honor poder conversar con usted, sobre todo si es atrás sin golpes. Atrás sin golpes. Muy contento, muy contento. Llevamos dos años trabajando como delegado municipal y la delegación municipal en Barrio Norte está a escasos días de cumplir 10 años de trabajo. Desde que se cumplió ese compromiso de campaña, el entonces concejal con ganas de ser alcalde, Álvaro Ortiz, hace ya tres periodos, planteó Barrio Norte, queremos que sea una... nos comprometemos a darle el estatus de ciudad. Ha habido un sentimiento, nos han contado los vecinos más antiguos, los dirigentes y las dirigentes sobre todo, que había un sentido de rezago, había un sentido incluso de castigo, de patio trasero y ha sido un esfuerzo bien constante en distintas conducciones de este espacio institucional y en general de la administración municipal, de darle relevancia, centralidad. Y hoy día esta afirmación que es muy bonita para las campañas, Concepción es una ciudad que se crece desde los barrios, en el caso de Barrio Norte creemos que en bastante medida es una verdad. ¿Qué hace una delegación municipal? ¿Y cuál es la pega que tienen en esencia, José Luis? La delegación es el espacio del delegado y lo presento así porque lo que establece la ley orgánica de municipalidades es la figura de una delegada o un delegado, que podría ser un vecino, podría ser un funcionario municipal, como es en este caso, en quien la autoridad municipal, el alcalde en el caso de Concepción, ha delegado algunas de sus atribuciones y en el caso nuestro es la de representar y el acercamiento como misión, el acercamiento de servicios municipales a esta comunidad. Nosotros le hemos ido incorporando además otros elementos que creemos que son de sumo valor, que es promover la identidad del territorio, que suyo Barrio Norte la tiene, la camiseta muy puesta, el acercamiento de los servicios municipales expresado en calidad de servicio y en participación ciudadana. La idea es que la gente realice sus trámites, sus funciones, sus reuniones en su barrio y no tenga necesariamente que acceder al edificio consistorial al centro. Exactamente. Y es, Mario, una razón muy de sentido común. Hay personas de Barrio Norte que tienen que tomar dos locomociones para llegar a la municipalidad, hacer un trámite y tienen que tomar dos locomociones de vuelta. Y cuando esos cuatro pasajes de micro tienen que ver con atender una necesidad vital de subsistencia económica, es una contrariedad absoluta. Nosotros, con cierto estupor, comprobamos al inicio de nuestra presencia en el equipo de la delegación, que además son funcionarias y funcionarios de tremendo compromiso con las personas y el territorio y la función pública, comprobamos con ellos que a veces para ir a pedir una ayuda social, una canasta de alimentos, que son ese tipo de cosas que también vemos en forma cotidiana en la delegación de Barrio Norte, necesitaban, además de estos cuatro viajes, tenían que ir, además, por último, a Lorenzo Arenas. A la bodega municipal a retirar su ayuda. Y son personas que, por supuesto, no le está esperando su auto en la puerta del edificio. Entonces, era un sinsentido. Habilitamos en la misma delegación una bodega social. Tuvimos la colaboración desde la Dirección de Desarrollo Comunitario para que ese trámite, que además se gastaba muchos pasajes, muchas horas, muchos días, se pudiera dar una respuesta inmediata. Y no siendo la asistencia social el único ni el central de nuestros servicios, la verdad es que tiene mucha importancia para las familias más vulnerables del territorio. Así es que acercar esos servicios significa inmediatez en el tiempo, en la distancia física, ahorrar viajes. Hoy día, además, la municipalidad tiene esta línea de acercamiento para todo el territorio de la comuna a través de la Oficina de Atención de Público de manera virtual, a través de un código QR, que en el caso de Barrio Norte lo hemos instalado ya en una veintena de sedes sociales donde las personas con su teléfono móvil ahí pueden conectarse y requerir algunos trámites como certificados de vigencia, de organizaciones, entre otras materias. La virtualidad, por un lado, pero la cercanía física en el mismo territorio. Y esa no va a pasar de moda, que es la más importante de todas, el estar ahí cara a cara. Fíjate que a diferencia de la atención en ese edificio tan característico que tiene la ciudad de Concepción, en la esquina de O'Hins con Rengo, la cantidad de usuarios, la complejidad de la estructura, el estado de ánimo con que nos ponemos cuando venimos al centro de la ciudad, los tacos, el tiempo, el crono del que somos esclavos y esclavas muchas veces. En Barrio Norte de pronto tienes el espacio, no es que sobre, pero sí el tiempo de tomarte un café en la mañana helada con los vecinos que están esperando. Entonces, comienzamos a atender a las 8.45. Muchas veces, antes de las 8 de la mañana, ya hay gente que está esperando. Nuestras adultas y adultos mayores que tienen esa costumbre republicana de, perdón, me corrijo, de amor a la república. Hoy día hay que ser delicados en el lenguaje. No nos vayan a interpretar mal. Ese amor por lo público, ese amor por lo cívico, la puntualidad. Y esas personas, bueno, reciben una atención cálida y esperamos además efectiva y eficiente en la atención de sus requerimientos. Muchas veces, Mario Alejandro, cuando se trata de dirigentes y dirigentas sociales, tiene que ver no con intereses o problemáticas que les afecten personalmente, sino de su entorno, de su barrio o del interés de la comunidad en general. Ese sentido solidario y cívico a nosotros nos permite mantener una, creo que, justificada esperanza que la participación ciudadana pueda traer buenas cosas para el país. El aniversario, ¿en qué consiste? ¿Qué pauta tienen a estas alturas, José Luis? Concepción en octubre, 473 años. La delegación municipal en Barrio Norte, el 28 de noviembre cumple 10 años. Es un programa que hemos querido arrobar dandole espacio y descentralidad a muchas actividades que son de los quehaceres particulares que abordamos. Por ejemplo, hemos tenido algunos talleres en el ámbito de la gestión de riesgo, en el ámbito del liderazgo juvenil, también en materias del fomento productivo, del apoyo a emprendimiento, de temáticas de género. Y todo es porque creemos que una comunidad fortalecida en conocimiento y en competencia a través de estos talleres, también le ayuda a sus comunidades a tener un empoderamiento. No para aceptar todo, lo que desde la autoridad, incluso desde la propia delegación, se dice esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, cuestionar, cuestionar, criticar para mejorar, para servir mejor. Nosotros nos ponemos con mucho gusto la soga al cuello cuando hemos logrado transformar, en muchos casos, los estilos de liderazgo desde una pasividad hipertolerante a dirigentes y dirigentes empoderados, que con un importante nivel de crítica constructiva, nos ayudan a hacer mejor la gestión municipal y en el caso de la delegación municipal de Barrio Norte, acercando servicios municipales a la comunidad de este territorio. ¿Gratuitos? Todos los servicios de la municipalidad y los que provee en particular la delegación de Barrio Norte son gratuitos, incluso otro de los servicios es la caja, la caja municipal, para pagar un parte, para pagar una patente, un permiso, sin pagar los estacionamientos del centro, sin los tacos. Aquí, en Manuel Gutiérrez 1745, en la antigua escuela Irene Frey, así se llamaba en ese decreto del Ministerio de Educación, la escuela Irene Frey antigua, está ahí nuestra dependencia, adecuada un poco a la mística de un establecimiento educacional que fue construido en los años 60 para acoger a este entonces incipiente barrio de Concepción. Un barrio del calzado identificado entre otras maestras. Todavía hay, todavía hay muchos artesanos del calzado, incluso hemos desarrollado alguna iniciativa con las universidades, con la formación profesional de diabetólogos, de entregar capacitación, también aquí en las cámaras de comercio, formación específica a los maestros zapateros de Barrio Norte, por esa tradición que tienen, ese prestigio, pero para generar una oferta de zapatos que sean adecuados a las personas que sufren diabetes. Enfermedad es muy silenciosa, muy traicionera, pero que a través de un zapato hecho con prescripciones adecuadas al paciente en particular pueden evitar lesiones que terminan siendo incluso fatales. Marca Barrio Norte los zapatos. Marca Barrio Norte, el sello de hacer las cosas bien y con mucho amor. Otra de las actividades que tenemos es dentro de estos talleres el lenguaje de señas, una feria geek y gamer que es apuntando a los nuevos líderes de esta comunidad y allí estamos preparando esa actividad en la propia, en el espacio de la plaza de las Lomas de San Andrés en los días primeros del sábado 25 ya completando parte de nuestro programa. Es justo el día antes de la, creo yo, principal de nuestras actividades programadas que es la corrida de las cuatro lagunas. Eso sería importante recalcarlo de que participa mucha gente. Nosotros hemos inscrito en la última versión a 6.000 participantes y a veces llega el participante con uno o dos acompañantes es un número bien indeterminado pero nosotros responsablemente asumimos la organización de un evento masivo que ya cuenta con las autorizaciones desde el gobierno que se está trabajando con carabineros el menor impacto vial es un domingo en la mañana el domingo 26 de noviembre pero ya el jueves de esta semana iniciamos el programa ya la cuenta regresiva con la inscripción de quienes deseen participar. Esta es una corrida también gratuita que se desarrolla se llama la corrida de las cuatro lagunas y es un trazado de tres cinco y hasta diez kilómetros en que la versión de diez kilómetros pone en el circuito de la carrera en contacto y en relación a cuatro de las cinco lagunas urbanas de Concepción estos humedales naturales que están en el territorio que en Barrio Norte las cuatro son las lagunas urbanas entonces partimos en el borde de la laguna Logalindo la laguna de los monos de los chubis también hemos oído que le dicen para nosotros un lugar bien principal del territorio donde hemos tenido la fiesta del volantín y un paraje muy bonito es bonito hay un parque municipal y esperamos pronto un parque metropolitano que ponga en valor ese territorio incluso con espacios de derogativa de parte de nuestros pueblos originarios es decir tiene una identidad maravillosa partiendo desde allí estas versiones desde el domingo 26 a las 9 de la mañana el primer grupo que son los que corren familiarmente 3 kilómetros cruzan Lientur dan la vuelta por allí por el sector de Teniente Merino y regresan en su recorrido llegan ellos y parte el segundo grupo que son los corredores de 5 y 10 kilómetros que se proyectan desde Teniente Merino a Maquena cruzan por el paso por el paso sobre nivel al Paicaví llegan al borde de la autopista pasan frente a la laguna a las Tres Pascualas y se vuelven los de 5 kilómetros y los de 10 kilómetros continúan por la laguna Loméndez por avenida finalmente Abdón Cifuentes y llegan a este lugar de meta en el borde de la laguna Ló Galindo es decir parten Ló Galindo Ló Custodio Tres Pascualas Ló Méndez en un solo circuito que permite la promoción del deporte la actividad de la familia en el territorio poner en valor nuestros parajes nuestras lagunas nuestros parques nuestras vías invitamos a los vecinos que no van a correr ese día a asomarse a las ventanas en el trazado a alentar a los corredores hoy día después de los panamericanos quedamos todos un poquito con intención de medalla así que alentar a hacer vida de familia vida de patrimonio natural y de inscripción y participación gratuita para terminar ser pasadito el mediodía con las ceremonias de premiación también bailarines van a estar permanentemente en un show en el punto de partida en la cancha de la laguna Logalindo con estos bailadores de H que van a estar ahí entreteniendo a quienes vayan incluso a solo alentar la participación de familiares o conocidos así que un evento familiar el domingo 26 pero de aquí hasta entonces una serie de actividades culturales deportivas de capacitación como decía talleres escuelas de liderazgo juvenil ese interno el que no estoy leyendo ahora escuela para padres organizada por la oficina local de la niñez es decir hemos tratado de cubrir el conjunto de públicos y actividades con las que esta expresión de compromiso cumplido que es la delegación municipal de Barrio Norte ya 10 años en el territorio acercar servicios a la comunidad marcar manifiestamente la importancia que tiene para Concepción su Barrio Norte aquellas personas que cuando en una consulta ciudadana se les preguntó ustedes quieren ser una comuna distinta y dijeron no en un más de un 90% las personas de Barrio Norte Junta Electoral Andalien dijeron nosotros queremos ser vecinos de Concepción seguir siendo pero claro no lo dijo el voto pero lo dice la conversación cotidiana con ellos pero si vecinos de primera categoría no queremos ser un patio trasero nunca más como alguna vez lo fueron y que en estos 10 años hemos trabajado para darle importancia al territorio que además tiene universidades que nos han ayudado en esto y con las que hemos trabajado tiene 57 juntas de vecinos muy activas muy demandantes incluso algún dirigente cercano a esta casa televisiva es decir la comunidad se organiza la comunidad demanda pero la comunidad también compromete pone esfuerzo y co-construye comunidad esto sirve para los temas sociales sirve para la seguridad sirve para la cultura sirve para el deporte sirve para el estar bien sirve para el bienestar de nuestra comunidad desde su barrio ¿Cómo se le ubica a ustedes como delegación municipal de barrio norte están en las redes se les puede ubicar por ejemplo a gente que se quiere inscribir para esta competencia de la laguna la carrera de las cuatro lagunas si el jueves de esta semana ¿puedo decir mañana? claro puedo decir mañana jueves este programa es en vivo y en directo mañana jueves al mediodía en un punto de prensa vamos a lanzar la inscripción la inscripción es física en la plaza de la independencia de concepción mañana mismo hasta las 14 horas pero y en particular a través de los links que estarán entregados de manera pública en la página del municipio la inscripción como habitualmente ocurre es virtual puede ser a la distancia y las personas que queden inscritas después van a ser convocadas a la semana previa a los días antes de la misma carrera a retirar con su inscripción su kit de participación que en el caso de los 10 kilómetros incluye el dispositivo electrónico que le da validez y reconocimiento a su participación es decir marca y comprueba fehacientemente que la persona participó en los 10 kilómetros por cierto por la configuración de nuestro territorio sinuoso irregular hermoso no tiene una medición un score para competencias o récord de competición pero si es una buena oportunidad de conocer un nuevo territorio para los nuevos competidores y para quienes ya han asumido esta aventura de participar en la corrida de las cuatro lagunas actividad principal del décimo aniversario de la delegación municipal de Concepción en Barrio Norte es una invitación también a conocer este barrio que su comunidad ha hecho que hoy día sea un espacio central de Concepción José Luis finalmente en lo particular en lo personal en lo íntimo ¿qué experiencia has tomado bueno yo sé que la experiencia tuya es muy amplísima en el servicio social trabajando con los vecinos con la gente de base ¿qué experiencia has asumido en Barrio Norte en particular con los vecinos con la vecina con los jóvenes con los estudiantes me imagino que esto enriquece el día a día con tanta gente que claro solicita cosas porque la vida es dura y es difícil pero también se le ofrecen oportunidades me imagino que particularmente en lo esencial uno va consolidando ideales en ese contacto diario Don Mario Alejandro Sangüesa que es un periodista de CEPA conoce que cuando alguien vibra con sus tareas eso se expresa yo soy un agradecido de la vida soy un agradecido de Dios porque soy de los que tienen el don de la fe de las oportunidades que la vida y el trabajo nos ha dado en particular de la municipalidad de Concepción del alcalde Álvaro Ortiz de haberle acompañado por varios años como jefe de gabinete uno de los puestos más complejos que puede tener una administración porque mientras menos se sepa del jefe de gabinete porque más ha podido absorber pero eso también te lo va quedando y haber tenido la oportunidad de estar los últimos dos años de mi vida laboral a cargo de un equipo además que todas las personas por edad podrían ser los hijos de uno los chiquillos de 30 años y de ahí para abajo son parte importantísima del equipo funcionarios de más trayectoria que conocen el territorio su gente sus particularidades que con mucha fraternidad también nos van enseñando y nos van cada día ayudando a tratar de hacer de mejor forma las cosas yo soy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad mientras estemos aquí lo haremos con toda la vocación y tratando de aplicar lo que la vida nos ha ido enseñando porque sin duda la experiencia también entrega pero quienes pretenden asilados en su trayectoria o en su experiencia decir que ya completamos la tarea del aprendizaje y ahora consultarnos no, estamos muy muy equivocados cada vez que más la vida nos va mostrando nuevas páginas de este libro más entendemos que es mucho lo que tenemos que crecer y que hay mucha sabiduría instalada en la comunidad quizá el principal don que hemos tenido acá es la oportunidad de conversar con cientos de vecinas y vecinos no solo dirigentes y dirigentes del barrio norte quienes con sus experiencias de vida también nos han permitido ser un poco menos vacas y ser no voy a decir más sabios pero ser un poco más conocedores de la naturaleza humana de las particularidades del territorio y también de las oportunidades de servir de mejor manera con más tino con más pertinencia muchas veces el único servicio que podemos prestarle a un vecino afligido es invitarle una silla darnos la pausa en la locura de lo cotidiano de escuchar de acoger y de desentrañar el sentido de sabiduría y de buena voluntad que hay anidado en lo íntimo del corazón de la inmensa mayoría de los chilenos y yo diría de toda la gente de barrio norte no me cabe duda después de tanto tiempo conocerte que también se resuelven cosas que es lo que la gente va a pedir también nos han dicho que está funcionando bien la delegación el alcalde está satisfecho con nuestro trabajo y por cierto quisiéramos que las cosas cada vez funcionaran pero vamos en el sentido ascendente desafiados permanentemente acompañados por jóvenes que importante es la juventud en esto jóvenes profesionales jóvenes funcionarios servidores públicos que también llegan cada día con mucho ánimo y yo creo que al final del día bastante agotado nos retiramos todas nuestras casas nuestras familias pero con un sentido de misión cumplida y de satisfacción y de anhelo porque al otro día otra vez comenzamos y en eso nuestras semanas son de 7 días y muchas veces por el tema de las emergencias porque la comunidad es preferible reunirse con ellos en horarios que no son los horarios clásicos de atención burocrática en horarios de 9 a 5 de la tarde muchas veces terminando al final del día muy tarde los fines de semana reuniones en terreno pero también somos parte de un equipo liderado por un alcalde don Álvaro Ortiz por un equipo con un director de desarrollo comunitario un abogado joven Aldo Mardones que nos llaman con su ejemplo no con su prédica sino con su práctica a estar a disposición un equipo además que tiene presencia de mujeres muy valiosas que tienen a veces a diferencia de nosotros los hombres tienen la virtud de poder equilibrar sus responsabilidades como madres como mujeres como profesionales con esto del servicio público que buena actitud tienen las mujeres Mario Alejandro todos tendremos alguna cercana para que mientras están a veces preocupadas de la alimentación de las tareas del sustento de pagar la cuenta también están y se dan el espacio para pegarnos un golpecito en las orejas cuando hay que aprender y darnos un cariñito cuando lo necesitamos Muchísimas gracias Mario muchas gracias y un cariñoso saludo a quienes siguen este canal que cada día está más entretenido Bueno, la idea es esa que vengan mucho y la gente conozca quienes son los protagonistas de la historia de este Concepción y en particular de Barrio Norte en este caso con el rostro y el trabajo José Luis Guarderas que es delegado municipal justamente en Barrio Norte de Concepción Hacemos una pausa y retornamos Y bueno de Concepción